Y arrancamos el último bloque de Noticias y Más, mientras nuestra invitada se va preparando, se está acomodando allí en la silla, le agarramos foto con la cámara en vivo. Bueno, entramos al último bloque, nos separan 8 minutos del mediodía, estamos en vivo y en directo a través de la pantalla Canal 2 de Carlos Paz Televisión, a la gente que nos acompaña. Sabemos que por ahí se hace un poquito tedioso el tema, cuando el programa es todo política, al que no le gusta, no le interesa mucho, pero está bueno escucharlos a los candidatos, escuchar sus propuestas porque están haciendo su cierre de campaña, están contando sus últimas propuestas que tienen de cara a lo que va a ser el domingo 22, como te reitero y te decía también, acuérdate que tenés que ir a votar, es obligatorio el 22 de agosto, el domingo que viene, dentro de cuatro días si no me equivoco. Bueno, está Natalia Salinas con nosotros, ella es candidata a defensora adjunta, suplente por vecinos e instituciones, el partido que lidera Víctor Curvino. Y sabemos que viene de recorrer. ¿Cómo le va Natalia? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Muchas gracias por el espacio, por el lugar y poder hablarle a los vecinos para que este 22 de agosto nos acompañen, ya que es una elección obligatoria. Y bueno, junto con Víctor, con Jorge y Cristina hemos recorrido varios barrios, o sea, las reuniones, lo mismo se puede hacer, por más que no se puedan haber autorizado los centros vecinales, hemos hecho muchas reuniones con el protocolo indebido, pero la verdad que han sido muy, pero muy beneficiosas para, más que todo para escuchar al vecino, pero también para el equipo, para la recepción. Natalia, antes de seguir, hago un paréntesis acá y le dejo también felicitaciones a usted por parte de mi madre. Personalmente, ella vive en barrio La Quinta Primera Selección, mi madre está feliz cómo se está trabajando en el barrio, con una buena noticia que la quiere contar usted, tiene que ver con el adoctinado ahí en La Quinta. Sí, nosotros, yo hace cinco años que soy presidenta del centro vecinal La Quinta Primera Selección, y bueno, en un pantallazo rápido te puedo decir que, bueno, se ha adoctinado casi todo el barrio, nos queda una parte de la Lima, Miramar y Mar Chiquita, y bueno, a través de, bueno, de uno de saber que cualquier puerto es de más, de presentar nota, ir, venir, tenemos, hemos podido entrar en lo que es el plan Argentina Hace, que es un plan que proyecta el gobierno nacional a través de los municipios y se pueden ejecutar este tipo de obras. Entonces vamos a hacer el adoctinado, entramos en el último, o sea, cuando ya se estaba cerrando, pero entró nuestra papelería. Qué buena, buena noticia. Adoctinado, cordón cuneta de estas tres calles y también después viene lo que es la parte del alumbrado público LED. ¿Y se completan esos 600, 700 metros que hay en total, digo, entre todos? Nos faltan cuatro cuadras. Ah, cuatro cuadras. Cuatro cuadras y media, ponerle, porque son calles, a lo mejor, un poquito más cortito, más largo, como son las de Carlos Paz, pero esa es una linda noticia para nuestro barrio, y tener todo adoctinado, dejar el centro vecinal o el barrio todo adoctinado o asfaltado, para nosotros realmente la comisión es un orgullo, más allá de la obra de mejora que se está haciendo en el Sanjón, en la calle de México y en los pasajes Potosí-Lima, la verdad que terminar con eso en nuestra gestión realmente es satisfactorio y muy bueno, nos llena de alegría. Natalia, ¿y la idea de esta experiencia de usted como presidenta del centro vecinal, la quinta primera sección, es por eso que forma parte de este equipo de trabajo y trasladarlo ahí, ¿no? En esta recorrida que están haciendo campaña. Nosotros somos todo gente de territorio, Víctor, que ha trabajado tanto, tanto con los barrios, nosotros nos hemos juntado muchas veces con Víctor porque él ha llevado lo que es el fútbol a los barrios y a través de llevarlos a hacer campeonatos, entonces, bueno, o sea, somos gente de territorio, Jorge Álvarez, que ha sido profesor de muchos chicos, como de mis hijos también, bueno, y Cristina Arias, una presidenta también con mucha garra de lo que es el Club Sarmiento, así que, bueno, los cuatro somos, y tenemos también un equipo y mucha gente atrás que nos acompaña, centros vecinales que son referentes, pero en este caso actúan y nos apoyan como vecinalistas, no representando en sí a la entidad del centro vecinal porque sabemos que no se puede, pero sí como vecinalistas, hay muchos referentes vecinales que nos aposan, nos acompañan, más que todo a Víctor, o sea, Víctor es nuestro referente y es el que, si Dios quiere, el 22 nos aposan, vamos a encabezar esta defensoría del pueblo que es justamente como es el nombre, defender al pueblo, defender al vecino. Natalia, recién estuvo el candidato Rodrigo Serna antes que usted aquí y se mostró muy confiado, dijo que sí, que estaba confiado de que iban a ganar, que la gente lo iba a elegir, ¿usted cómo está con la confianza? Yo lo felicito, obviamente, lo último que se pierde es la esperanza, así que, pero nosotros estamos, hemos tenido reuniones, más que todo en el sector oeste que han sido reuniones una tras otra, donde los mismos vecinos nos convocaban desde las 400, o bueno, Altos del Valle, Las Colinas, Carlos Pazierra, la quinta primera, la quinta cuarta, realmente hace una recepción de los mismos vecinos y hasta a nosotros nos ha sorprendido, bueno, el apoyo y algunos lugares nos habían esperado con empanadas, choripanes, pero bueno, no podíamos también por esto del protocolo poder hacer, pero bueno, la intención estuvo y eso lo valoramos y escuchamos a los vecinos, los escuchamos y eso es lo importante, y el tema de salir a los barrios fue una propuesta con la que empezamos nosotros, o sea, yo creo que todos, obviamente, todos los candidatos van a ofrecer eso porque es la manera de estar con el vecino, de escucharles y saber cuál es la problemática, anticiparse a la problemática, y bueno, pero, o sea, yo pensamos que nosotros vamos a hacer una defensoría de puertas abiertas, o sea, y también móvil, o sea, vamos a estar cada 15 días, cada un mes, centros vecinales, instituciones intermedias, para escucharlos, también tenemos mucho apoyo de la Cámara de Turismo, o sea, varios sectores que realmente nos apoyan, y bueno, creo que nosotros les estamos también confiando. Natalia, para ir cerrando, le damos su último minuto para que le diga a la gente por qué el domingo 22 tienen que ir a votar y a elegir el casillero de ustedes, que está en... ¿Qué número es? Número 1. En el número 1. Bueno, el 22 es una elección obligatoria, así que le pedimos a los ciudadanos de Carlos Paz que nos apoyen, que voten a conciencia, pero bueno, que vayan a votar, que cumplan el rol justamente para poder después exigir que aquel candidato que sea electo cumpla con todas sus promesas, o con el equipo. Nosotros también somos el equipo que nos presentamos los cuatro en público y comentamos un poquito lo que hemos ido haciendo, así que les pedimos que el 22 nos apoyen, casillero número 1, nuestro candidato Víctor Curvino. Muy bien, ahí estaba. Entonces, Natalia Salinas, candidata a Defensora del Pueblo Adjunta Suplente por el partido que lidera Víctor Curvino. Nos vamos, gracias Natalia. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros también nos vamos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Quedate pendiente de suscribirse en todas las noticias, todas las noticias.